Este es, este es, este es lo más Quiero verte que el ritmo ya empezó Y no dudes en hacer lo mejor Que se prenda, yo sé que les encantó Pero escuchen lo nuevo que les traigo Así que dale a un lado, después pepára el otro Mueve bien la cintura para que te vean los otros Así que dale a un lado, después pepára el otro Mueve bien la cintura para que te vean los otros Menea, 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 menea y ya Menea, 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 menea y ya Cuando, cuando, menealo ya, saco de tu cuerpo a los que parás Y si no mira, mamera se va, este duro iba a reventar Este es para niños y grandes, no sé si para ti es importante No lo dudes, escucha y dale, toma tu tiempo y no seas arroguero Quiero verte que el ritmo ya empezó Y no dudes en hacer lo mejor Que se prenda, yo sé que les encantó Pero escuchen lo nuevo que les traigo Así que dale a un lado, después pepára el otro Mueve bien la cintura para que te vean los otros Así que dale a un lado, después pepára el otro Mueve bien la cintura para que te vean los otros Así que dale a un lado, después pepára el otro Mueve bien la cintura para que te vean los otros Así que dale a un lado, después pepára el otro Mueve bien la cintura para que te vean los otros Tras del hoy, más mal, presente Chibotando el amor Esto es locura pura, todo con gordura Porque se sabe que la cosa está dura Porque no fuimos para donde menos te lo imaginas Yes, susss ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video